Me gusta compartir, me pido, me pido, me gusta tratar de ver tus labios, los míos Buenas noches, para el mundo hablado es un honor presentarles a uno de los más grandes exponentes de la música colombiana El cantante, arreglista, compositor, con ustedes, el maestro Miki Saccato 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!